Ahora con el conflicto del SIDE, están queriendo comparar las diferencias que tienen en el SIDE con el 68. Es un despropósito, pero además que lo estén planteando académicos. Sergio Aguayo, los escritores del Reforma, es mucha deshonestidad intelectual, porque no se puede decir ignorancia, pero es un acto de deshonestidad intelectual por el coraje, porque como eran los intelectuales predilectos del régimen, del régimen de corrupción, del régimen de injusticias y de privilegios, ahora están molestos con nosotros. Claro que los muchachos y maestros del SIDE tienen derecho a manifestarse. Con todo respeto al finado, Corona del Rosal, ¿cómo va a ser lo mismo que Claudia Sheinbaum? Y con todo respeto al finado, ya sea verdad. No, o sea, no se miden. Que se manifiesten y que hasta le sugiero a Claudia que cuando se manifiesten los del SIDE no haya un solo policía. Ejercan a plenitud su derecho de manifestación. Que no haya ninguna provocación de nada, garantizadas todas las libertades. Y que el CONACYT siga tratando el asunto, ofreciendo diálogo. Nada más, pues que no se agarren estas cosas solo por las diferencias que tienen con nosotros. Que se vea lo académico que se trate, si hay problemas, lo relacionado con los maestros, con los alumnos, con el funcionamiento de este centro. Ya ven cuando las manifestaciones en favor de las mujeres que se expresaron en busca de justicia, ahí se metieron oportunistas. Echar a perder causas nobles, buenas, justas, con un oportunismo extremo. Pero el fin es afectarnos a nosotros. Que no continúan con el debate abierto en contra de nosotros y no agarran estas causas buenas y se montan en ellas de manera oportunista. Ahí veo a Zuckerman, él siempre ha estado en contra de nosotros, siempre. Pero que no se inmiscuyan o le den un carácter, un tinte politiquero. Pero ya es lo que estoy viendo venir ya, Andrés Manuel Díaz Ordaz.